hasta entender que realmente desde la vida intrauterina pues estos fetos y posteriormente estos neonatos desde el momento en que ya están en contacto piel a piel con su madre pues nos están hablando con un lenguaje diferente nos están comunicando todas sus emociones sus expectativas van a generar ese vínculo tan especial con la mamá y pues si hay que aceptar que muchas veces es la misma mamá la que eventualmente entiende este idioma pero es tal vez la función de nosotros como pediatras y como cuidadores de los niños los encargados eventualmente de compartir estas vivencias o de poder empoderar a estas madres en estos procesos de escuchar y entender y sentir y vivir a cada uno de sus bebés entonces por eso pues esta charla yo creería que es muy muy bonita llega posiblemente al corazón de todos los que nos gusta trabajar con este grupo etario viene hoy el día de hoy con nosotros la doctora Catalina Morales ella es pediatra es puericultora lleva muchos muchos años trabajando en esta área yo pienso que la puericultura uno puede que aprenda un poco después como mamá continúa ese aprendizaje y después con el día a día con sus pacientes pues cada mamá le enseña a uno un poquito y cada bebé le enseña a uno un poquito entonces pues ella tiene toda esta experiencia que viene a traernos pero no es solo lo que ella ha vivido con sus pacientes y con sus familias sino también una certificación muy especial en el Instituto Brassleton en el Hospital de Niños de Boston en Harvard University el doctor Brassleton para los que tuvimos la dicha de conocerlo era una persona maravillosa con y fuera de su tiempo porque pues él sí desmedicalizó esa relación médico-paciente él desmedicalizó eso que nosotros nos encargamos de volverlo tan complejo que es simplemente una mamá con su bebé todo el proceso de la puericultura y como les digo yo tuve afortunadamente la posibilidad de conocerlo, de estar con él, de aprender de él, de su equipo y pues cada mensaje que él le mandaba a una mamá o a uno pues era un regalo entonces pues tenemos a la doctora Morales quien también logró aprender bastante de esto desde su proceso de formación como su pediatra y posteriormente esta certificación en comportamiento neonatal yo creo que sigamos con la parte exacta de nuestro fondo financiador quien nos acompaña siempre PTC Therapeutics y Pfizer siguiente y los del fondo financiador de la categoría oro Boyron y Ultagenics y Carnot entonces yo creo que ya doctora Morales le vamos a dar la palabra mientras que ella comparte su presentación quiero decirles pues que en el transcurso de la charla pues acuérdense que siempre estas actividades son súper interesantes porque la idea es compartir experiencias poder que no sea una charla que nos cuenten cosas sino que nosotros podamos participar entonces lo que les voy a pedir el favor es que le voy a dar la palabra a la doctora Catalina pero les voy a pedir el favor que todas esas inquietudes o todo esto que queramos compartir les voy a recomendar que lo pongamos por el chat y posteriormente pues abrimos una discusión o una mesa de preguntas para que todos podamos aprender pues de todas estas experiencias que podamos tener con los neonatos entonces doctora Morales bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos acá bueno para mí es un verdadero me tiembla la voz y todo para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes veo una cantidad de nombres conocidos que han sido muy importantes en mi carrera veo a Felipe Roballo que fue uno de mis primeros profesores aquí como pediatra, como persona y una cantidad de compañeros que sé que están trabajando con recién nacidos y que tienen una cantidad de experiencias pero que nos ayuden al final con sus opiniones sobre los bebés y sobre sus experiencias en el comportamiento de los bebés este es un tema que a mí realmente me apasiona yo hablo con una emoción de este tema como decía Natalia ahorita tuve la oportunidad hace 29 años de estar con el doctor Brasseton en el hospital de niños de Boston donde me certifique en el test de Brasseton o la escala de evaluación del comportamiento neonatal del que hablaré más adelante muchísimas gracias a la sociedad colombiana de pediatría me gratifica enormemente poder compartir con ustedes mi experiencia en este campo y mis conocimientos y quisiera que esto del comportamiento de los recién nacidos comenzara a ser como parte diaria de nuestra práctica y que además en las facultades de medicina específicamente los programas de pediatría se incorporara como la visión del comportamiento y como decía Natalia ahorita como que se desmedicalizara un poquito la relación con las familias y con la visión que tenemos los pediatras sobre los bebés entonces pues les cuento vamos a hablar sobre el comportamiento de los recién nacidos el comportamiento como su forma de comunicarse con nosotros y que nos dice o sea el bebé es el que nos cuenta quién es su individualidad sus retos y sus habilidades por favor las preguntas que vayan saliendo los comentarios me pongo feliz de que vayan saliendo bueno lo primero que quiero es que cerremos los ojos un segundito y pensemos en ese bebé que está dentro de la barriga la mamá con su sonido de la placenta y del corazón maternos sin ninguna necesidad insatisfecha calientico 36 grados de temperatura con sus movimientos completamente contenidos sin hambre sin frío sin calor completamente delicioso dentro de esa mamá esa es la experiencia que tenemos que tiene un bebé resulta que ese bebé le falta un tiempo por nacer pero como nuestro órgano de supervivencia el órgano de supervivencia de los humanos a diferencia de los otros animales es el cerebro si esperáramos a que ese cerebro estuviera maduro para nacer y para estar más maduro no podría pasar por el canal del parto de la mamá y es por eso que quiero que pensemos en este bebé en esos primeros tres meses como casi un cuarto trimestre de gestación y nos pongamos en su situación en este momento delicioso que está atravesando el bebé súbitamente llega el momento del parto entonces tratemos nuevamente de imaginar qué es lo que está sucediendo en ese momento pasamos de una temperatura de 36 grados a tener 14, 19 grados en el mejor de los casos ya no estamos con los movimientos contenidos y no comienza a moverse y no puede contener porque tiene una cantidad de movimientos involuntarios hay una cantidad de circunstancias y de sensaciones incómodas y posiblemente dolorosas en ese momento a las cuales se tiene que adaptar a veces pensamos que la adaptación del recién nacido es el momento como las siguientes horas cuando comienza ya a estar rosadito y respirar bien pero si nos remontamos un poquito a lo que acabo de decir esta adaptación puede demorarse unos tres meses en llevarse a cabo tenemos una cantidad de ideas actuales sobre lo que es el bebé recién nacido investigando un poquito me puse a mirar qué se pensaba de un bebé recién nacido hace 200 años y hace 200 años básicamente un bebé era menos que nada igual que casi que un animal comparable con otro animal no había la idea de que ese bebé tuviera potencial de llamar la atención de nosotros o de tener comunicación con nosotros y simplemente se dejaba crecer el contacto de las mamás con sus bebés era muy tangencial tanto que existían pues las niñeras o las nanas de las lactancias que se encargaban como de cuidar el bebé o sea el bebé nací y se lo daban a otra persona como para que se fuera criando y casi que el papá de los papás era como ir moldeando y era ir quitándole como ese diablito interno con el que vienen los bebés las cosas que voy a hablar ahorita de los nuevos descubrimientos en los últimos 100 años les pueden parecer supremamente conocidas ahorita y normales pero hace 100 años la opinión de un recién nacido era completamente diferente nada más hace 30 años cuando yo estuve en la unidad de recién nacidos y no era solo la de nosotros sino yo creo que todas las que había era una unidad de recién nacidos donde había luces todo el tiempo hablábamos duro se ponían grabadoras con música encima de las incubadoras incluso de los bebés prematuros se hacían procedimientos sin analgesia porque la idea era que como las vías nerviosas no estaban mielinizadas entonces esos bebés no sentían nada entonces me tocó ver casi que cirugías sin nada de analgesia también había otra visión diferente y era la visión de la crianza el tema de que no haces al niño porque se mal cría o que tiene que comer por horario o que déjalo en la cuna que está mejor simplemente el hecho hasta hace muy muy poquito de que un bebé no se da cuenta de que si hay un tema traumático en la familia deja al bebé tranquilo porque él no se da cuenta de eso voy a hablar ahorita un poquito también pero una cantidad de cosas nuestro papel como pediatras también era un papel muy de opinar y dar una recomendación y como decía Natalia ahorita con el doctor Braselton nos enseñó que nosotros tenemos es que poner preguntas a los papás para que ellos resuelvan porque los verdaderos expertos en la crianza de los bebés van a ser los propios papás otras cosas que han cambiado es por ejemplo el papel de los hombres en la crianza de sus bebés si algo han ganado los bebés actuales es tener más papás de los que había hace 50 años o inclusive menos en los últimos 80 años comenzó a haber entonces muchos cambios o muchos estudios sobre el comportamiento infantil neonatal sobre neurociencia sobre todo en los últimos 20 años el cambio en las neurociencias ha sido grandísimo sobre cómo funciona el cerebro y otra cosa es el impacto de las primeras experiencias de la salud mental y el impacto que tiene la salud mental en la salud física a lo largo de la vida entonces voy a desglosar un poquito como esos hallazgos como les decía para ustedes hoy en día esto puede ser completamente normal y decir pero obvio las mamás participan en la crianza del bebé pero hasta hace 80 años esto no era tan normal estos nuevos estudios sobre los bebés parten muy de toda la teoría psicodinámica de Freud todas estas personas de las que hablo vienen muy influenciadas por los las ideas del doctor Freud a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX y personas como el doctor Frederick Skinner comenzaron a hablar que el ambiente la influencia el ambiente en el que vive un bebé influencia el comportamiento en que el castigo y el premio lo condicionan imagínense eso les parece a uno absolutamente normal el día de hoy pero esto fue una cosa novedosa en los años 20 y 30 el doctor Eric Erickson que posteriormente fundó un instituto en Chicago comenzó a ver cómo el medio y las interacciones que tenían los bebés comenzaban a moldear la personalidad o sea que no era sólo que el niño naciera como a veces suelen decir es que nació bravo es que nació tranquilo es que nació feliz sino que hay una cantidad de condiciones en el ambiente que van moldeando la personalidad de ese bebé el doctor Donald Winnicott que además era pediatra alrededor de los años 50 comenzó a hablar de una cosa que se llamaba la preocupación maternal primaria que es uno de los ejes básicos sobre esa interacción y sobre la importancia del cuidado materno que ese cambio con el cerebro de la mamá es tan importante en que hay una gran influencia para que esa mamá sea capaz de detectar y hacer cambios de su comportamiento para atender las necesidades de un bebé también comenzó a hablar del objeto transicional pues que es una cosa de la que hablamos mucho los pediatras que es ese objeto que va haciendo la transición entre el apego a la mamá tan cercano y el niño que se va independizando un poquito de eso el doctor René Spitz comenzó a hacer observaciones en auspicios en orfanatos en Europa y cómo comenzar a ver que los niños que no tenían el cuidado cercano de sus padres de sus cuidadores hacían detención de crecimiento detención de desarrollo y muchas veces esto dañaba la salud mental para toda la vida recientemente hay un grupo de New Orleans que se está trabajando sobre cómo los bebés que están en adopción que viven en orfanatos tienen un desarrollo completamente diferente al que están en hogares sustitutos el doctor René Spitz fue gracias a sus observaciones es que los bebés comenzaron a estar acompañados durante las hospitalizaciones porque se veía que los bebés hacían una depresión y que no evolucionaban también en la hospitalización los bebés que estaban acompañados versus los que no estaban acompañados otro de los pilares básicos y eso es una cosa muy importante sobre el comportamiento de los bebés son los hallazgos del doctor Peter Wolff también como en los años 60 70 él comenzó a ver que los bebés no solo eran diferentes unos de los otros sino que tenían una serie de estados de conciencia o de comportamiento en los que se comportaban de una forma diferente estos estados de los que hablaré varias veces durante el transcurso de los siguientes minutos el sueño profundo sueño liviano somnolencia el bebé que está despierto y tranquilo el que está despierto pero intranquilo y el bebé que está llorando todo eso hace que todos estos estados de comportamiento determinan las respuestas del bebé a su medio e incluso los reflejos que ellos tienen ya en el siglo 20 más adelante comienza todos los estudios en los años 70 del doctor Brassleton él también era pediatra y comenzó a observar que efectivamente los bebés eran muy diferentes esto comienza mucho con el estudio de los bebés hijos de las mamás adictas al crack y comenzó a ver también que las mamás deprimidas también hacían un cambio en esos bebés comenzó a ver también que había diferencias transculturales diferencias étnicas en el comportamiento de los bebés y demostró que además los bebés aunque uno no se hubieran dado cuenta antes tienen la capacidad de llamar la atención y de provocar reacciones en los demás para mantener a sus cuidadores cerca que incluso pueden tener iniciativa muchos de nosotros también conocemos toda la teoría del apego en los años 80 el doctor John Volby hace la teoría del apego donde habla de cómo es importante que el bebé viene preprogramado a tener una figura que necesita una o dos figuras de apego muy cercano para poder desarrollar su cerebro y que el tipo de relación que tiene con ese cuidador primario hace que ese apego sea seguro o inseguro y determina sus relaciones sociales y emocionales para el resto de la vida una doctora que esta pues si es un hallazgo digamos reciente en lo que conocimos sobre sobre comportamiento fue la doctora Heidi Adams ella falleció el año pasado ya a una edad muy avanzada y en los años 80 y 90 desarrolló una teoría sinactiva sobre esta teoría voy a volver nuevamente porque a mí me parece apasionante esto ella describió se dio cuenta que el desarrollo del cerebro infantil procede de una secuencia ordenada de comportamientos en diferentes subsistemas es decir el bebé nace con una serie de retos de adaptación que tiene que ir madurando poquito a poco y que la maduración de cada uno de esos subsistemas favorece que pueda ir desarrollando lo siguiente para que al final este bebé comience a interactuar con los demás y autorregularse a sí mismo fíjense que no es lo mismo la interacción o la regulación que tiene un bebé de la primera semana de vida con el bebé del mes y medio es gracias a esta secuencia ordenada de comportamientos en los sistemas que este bebé puede llegar a eso y otra cosa que les recomiendo a los que son más jóvenes si no han tenido la oportunidad de buscar el experimento de la cara inexpresiva del doctor Edward Tronick él también vive en Boston donde demuestra a los bebés les muestran una cara completamente inexpresiva y en este experimento se demuestra cómo un bebé es capaz de comenzar a hacer gestos a hacer caras y una cantidad de cosas que le permiten llamar la atención de quien le cuida ya para el siglo XXI comienza todo este tema de las neurociencias que es muy apasionante y se comienza a demostrar cómo a nivel molecular hay cambios en la arquitectura del cerebro que dependen de las experiencias de los primeros días meses y años de vida o sea la arquitectura cerebral cambia de acuerdo a todas estas interacciones que pueda tener un bebé el concepto de genética yo la primera vez lo oí en un en un congreso de la Academia Americana de Pediatría como en el 2005 por ahí me pareció sorprendente hoy en día para todos es común el concepto de la epigenética pero es muy interesante saber cómo viniendo nosotros con una genética previa los genes se pueden activar o inactivar dependiendo de las experiencias o los factores ambientales y no solo se nos cambia nuestra genética sino que las generaciones siguientes van a seguir expresando los genes de esa forma sabemos hoy en día que hay más de un millón de conexiones cerebrales de conexiones neuronales que se producen cada segundo en los primeros años de vida y en los últimos años se le ha dado gran importancia a todo el tema del trauma infantil lo que se llama el estrés tóxico y sabemos cómo eventos traumáticos en los primeros días meses años de vida tiene un efecto muy nocivo en el desarrollo del cerebro y en la salud física para el resto de la vida tanto que el trauma muy temprano favorece que los adultos tengan enfermedades no transmisibles como diabetes hipertensión problemas de colesterol y obesidad antes pensábamos como lo decía al principio que un bebé que está dormidito en su cuna no se da cuenta de nada ellos están simplemente ahí en su cuna y nada que ver y que le paráramos bolas a los hermanitos más grandes no quiere decir que no toque pararles dos cuatro seis años pero esos niños ya más grandes ya tienen unas estrategias para manejar el estrés entonces está muy demostrado que eventos estresantes como guerras tristemente accidentes naturales peleas un bebé que está expuesto a gritos o un ambiente familiar irritante es un bebé que deja huellas en su cerebro entonces con todos estos hallazgos biológicos funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de toda la parte psíquica de los bebés con todos estos conocimientos anteriores y sabiendo que el cerebro es nuestro órgano de supervivencia y que el cuarto los primeros tres meses se podrían considerar como un cuarto trimestre de gestación sabemos que los bebés están con un cerebro tan inmaduro que enfrentan unos retos unos retos de neurocomportamiento a nivel físico y sensorial que podríamos volviendo a la teoría de la doctora Alts separar como en cuatro sistemas toda la parte de organización autonómica que es la regulación de la temperatura cuando un bebé sale del canal del parto y lo vemos con cambios de color con cambios de su frecuencia cardíaca su frecuencia respiratoria inclusive la circulación sanguínea en síntomas digestivos estamos hablando de que su sistema autonómico está tratando de hacer un trabajo es como la primera tarea del primer reto neurocomportamental que tiene un bebé estabilizarse en su parte autonómica cuando nace el bebé también vemos que hay una cantidad de movimientos involuntarios reflejos sobresaltos temblores que nos indican que esa parte motora no está regulada esta sería como la segunda parte que tendría que trabajar un bebé para poder irse adaptando al medio extrauterino el concepto del doctor Peter Wolff que era el que decía ahorita sobre que los bebés usan su estado de comportamiento su sueño su estado de alerta el llanto para dar un mensaje muchas veces pensamos que el bebé que está profundamente dormido es que está vicioso es que no hace nada es que podemos hacer todo lo que ocurre alrededor porque ese bebé no se da cuenta por el contrario muchas veces ese bebé está usando su sueño para tratar de aislarse de estímulos físicos ambientales ruidos para poder concentrarse en ahorrar energía evitar el estrés y crecer todas estas tres cosas en la medida en que se van superando nos permiten que un bebé hacia el mes mes y medio dos meses comiencen a tener una capacidad mayor de responder a los estímulos del ambiente y comenzar a tener contacto con las personas que son la principal fuente de desarrollo de su cerebro más que cualquier juguete o cualquier estímulo que pueda tener entonces ya sabiendo como estas cosas que tenemos ya aquí en mente cómo ponemos todo este conocimiento científico al servicio de los bebés y de las familias sabemos que el comportamiento es la ventana a la mente al cerebro y al corazón de un bebé esto es dicho por el doctor Kevin Nugent que es el fundador del instituto brasilton en 1995 es una persona de una calidez humana y de un conocimiento científico impresionante y es el que está pues del que viene toda esta teoría de la observación del comportamiento neonatal entonces ¿por qué será tan importante que tratemos de unir? por un lado las teorías del desarrollo infantil temprano donde la parte más importante es todo lo que implica contacto de la mamá del papá con su bebé todo lo que es relacional junto con el conocimiento por parte de las ciencias biológicas sobre cómo las primeras experiencias que tiene un bebé ayudan a construir la arquitectura cerebral y además unamos que el impacto de las acciones que tengamos sobre el recién nacido van a cambiar el desarrollo de su cerebro su desarrollo mental y su desarrollo físico o sea estamos hablando de que lo que hagamos en este momento va a tener un efecto preventivo mayor al que podamos tener en cualquier otro momento de la vida de un bebé ¿por qué será tan importante entonces tratar de entender a este bebé? ¿cómo hacemos para poderlo leer? ¿cómo hacemos para poderlo interpretar? y es aquí donde se comenzaron a desarrollar una serie de herramientas por parte de pediatras psiquiatras psicólogos para poder comenzar a entender un poquito quién es este bebé que tenemos al frente inicialmente se comenzaron a hacer escalas que estaban más bien intencionadas como referente a la edad gestacional al estado físico nacer escalas que conocemos como escala de Wobitz Ballard Abgar también hay varias escalas neurológicas que tratan de mirar de acuerdo a los reflejos y a las respuestas neurológicas si ese niño está sano o no si hay patología o no pero el doctor Brassleton alrededor de los años 70 comenzó a observar que no había nada como para los niños que estuvieran sanos o que no tuvieran patología pero que si tenían digamos algunas necesidades de ser leídos o manejados de una forma diferente y es aquí donde comienza él a desarrollar y a publicar alrededor de 1973 la escala de evaluación del comportamiento neonatal o test de Eurásito que en inglés se llama NBAS ¿Qué es la escala de evaluación del comportamiento neonatal? Es una escala donde que se requiere un examinador muy altamente entrenado dura meses el entrenamiento porque como es usado para fines de investigación y evaluación tiene que haber parámetros y calificaciones como muy muy estrictas porque aquí lo han usado como para ver por ejemplo efectos de medicamentos sobre los recién nacidos o de cierto tipo de ambientes entonces tiene que ser una cosa muy altamente entrenada y captura pues la individualidad del bebé las fortalezas los retos pero también es capaz de identificar problemas en la adaptación neonatal y déficit neurológicos consta de 28 ítems neuroconductuales dentro de los que miran habituación estímulos interacción con el examinador ítems del sistema nervioso autónomo como los que nombrábamos anteriormente la capacidad y esta es otra cosa que es muy importante ahorita de un bebé para ser para consolarse por sí mismo o ser consolado qué grado de interacción requiere con sus cuidadores para lograr consolarse y habla sobre los estados de comportamiento también incluye 18 reflejos neurológicos esto pues se comenzó a usar en el año 73 y pues se ha venido usando globalmente hoy en día hay centros de capacitación para la escala de evaluación del comportamiento neonatal en muchos países del mundo en Estados Unidos en el Reino Unido en Japón en Australia en España México Brasil y tienen pues estudios muy interesantes con todo este tema y comenzaron a ver una cosa muy importante y es que cuando los papás observaban al examinador haciendo la escala de evaluación del comportamiento sobre su bebé les cambiaba completamente la forma de una manera muy positiva o sea se daban cuenta que su bebé si era un ser capaz que tenía una cantidad de características súper bonitas pero también unos retos que ameritaban que de pronto lo manejaran de una forma diferente a la que venían manejándolo y también les permitía entender una cantidad de cosas que hacen los recién nacidos que a veces son muy difíciles de entender para los papás entonces diseñaron que a partir de la escala de evaluación del comportamiento neonatal se hiciera una escala que ya no era evaluativa sino aquí no se está evaluando si algo está bien o mal sino es una observación del comportamiento neonatal esto se llama NBO por el inglés Newborn Behavioral Observation System y se comenzó a crear hacia 1995 se creó el Instituto Brasselton que es el Instituto de investigación sobre el desarrollo de los recién nacidos dependiente del Hospital de Niños de Boston de la Universidad de Harvard ese sistema de observación del comportamiento neonatal es una herramienta interactiva aunque requiere capacitación y certificación para ser usada no es esa capacitación como tan estricta de la escala de evaluación del doctor Brasselton y es un sistema que está orientado para fortalecer la relación entre el bebé y sus padres comienza desde los cero hasta los tres meses se trata de que cuando la hacemos en frente de los padres los papás tengan la oportunidad de ver que su bebé es un ser único que tiene retos que tiene dificultades de adaptación algunos bebés tienen dificultades por ejemplo para manejar sus estados de comportamiento o que tienen dificultades y son muy sensibles a toda la parte de los movimientos o que les cuesta trabajo acostumbrarse a los estímulos repetidos que ocurren en el ambiente entonces esto les permite entender quién es su bebé y manejarlo o hacer cosas de acuerdo a las necesidades de este bebé y se dan cuenta muchas veces cuando voy a ver los bebés que ese bebé que tienen al frente es completamente diferente al hermanito que nació años antes y que amerita que lo traten de una forma diferente esto pues hace que haya una transformación en la relación de los padres con los bebés y es una oportunidad única para que a partir del comportamiento del bebé comencemos a adentrarnos en una cantidad de cosas que pasan durante los primeros días y hacer una guía anticipatoria de acuerdo a las necesidades del bebé en temas de alimentación de llanto de manejo del sueño de cómo lo consolamos entender que los comportamientos de los bebés no tienen una intención diferente a la de comunicarse que eso es tal vez de las cosas más importantes entonces sabemos que el bebé comienza su vida fuera de la madre en un proceso de adaptación y comienza a tener unas tareas y retos desde un punto de vista de desarrollo para adaptarse al mundo extrauterino y que esto va ocurriendo progresivamente en los primeros dos a tres meses de vida entonces ¿cuáles serían esas tareas? como lo he repetido varias veces pero es que este concepto es súper lindo y súper interesante de atender y es que esas tareas según lo describió la doctora y otros investigadores en lo sucesivo hicieron que se clasificara como las tareas progresivas en un orden jerárquico que vienen agrupadas en un acrónimo que curiosamente aunque es en inglés el acrónimo dice amor y es el sistema la adaptación del sistema autonómico el sistema motor la organización de los estados de comportamiento para que así el bebé comience a ser un ser responsivo que tenga capacidad de responder y de llamar la atención de quienes le cuidan en la parte autonómica pues se refiere a la regulación de todo su sistema autonómico fisiológico la respiración la temperatura frecuencia cardíaca tensión arterial control neuromuscular es toda esta parte de sobresaltos y temblores síntomas digestivos como las regurgitaciones hipo y cuando lo va logrando va a la siguiente etapa pero aquí yo quisiera hacer como un alto en que los pediatras tratemos de entender a este recién nacido veamos ese bebé que tenemos al frente desde el punto de vista de inmadurez autonómica y van a ver que hay una cantidad de patologías que ya no son patologías o sea cuántas veces se diagnostica una alergia a la proteína de la leche de vaca o un reflejo gastroesofágico o incluso un bebé con una hipoxemia porque está un poquito cianótico alrededor cuando todas estas cosas obedecen la mayoría 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 de los casos a una desregulación autonómica y que con las cosas que hagamos para ayudar a regularse con las cosas que hagan los papás vamos a lograr que ese bebé esté más organizado en esta parte y deje de presentar este síntoma estos signos pero sí insisto mucho y tal vez no una crítica pero es una observación a todo el trabajo pediátrico muchas veces es que se nos pasa por alto que muchas de las cosas que vemos sobre todo en lo autonómico tienen que ver con el desarrollo con la desregulación de esta parte también vemos como los bebés están tratando de hacer su tarea de regulación pero les queda muy difícil por sus movimientos involuntarios y reflejos que no los dejan regular esta parte motora ahorita les voy a mostrar como es lo que vemos en el sistema de observación la vemos pues en toda la parte del tono muscular la fuerza de los brazos del cuello la fuerza de la succión de la prensión del gateo y nos permite evaluar no evaluar porque no es una evaluación pero nos permite observar cómo está si está regulado o desregulado en la parte motora toda esta observación se hace dentro del punto de vista de la organización del estado del comportamiento sabiendo que el bebé sabe qué estado de comportamiento tener ya sea para protegerse entrando en un sueño y evitar estímulos que le son dañinos o para poder mantener un estímulo que le encanta la sonrisa de la mamá la conversación del papá y eso haciendo que vayan entrando en un estado progresivo de estar más despiertos y más alertas todo el tiempo o también el llanto o las muecas o las quejas que le están diciendo a los papás estoy cansado paremos aquí dejemos esto cámbiame de estímulo cuando todo está organizado comienza el bebé a responder y es esa capacidad de hacer seguimiento de la cara de los papás seguimiento de la voz la identificación de los voces y cuando los papás pueden ver por ejemplo bebés de tres o cuatro días he tenido yo la posibilidad de hacerle ver a un papá que cuando él comienza a hablarle y a llamarlo los bebés inmediatamente buscan la cara y eso es sorprendente o sea ese vínculo que genera en un papá saber que su bebé es capaz de identificarlo y de oírlo es una de las cosas que sirven para hablar se utilizan 18 ítems que se clasifican de acuerdo a esta es la hoja como de observación y ustedes ven que hay cuatro secciones o cinco pues pero en la primera se mira la habituación a la luz y al sonido en un bebé que está dormido sabemos que por ejemplo los hijos de las mamás que han consumido crack u otros medicamentos cada vez hay más drogas son bebés que tienen muy poca capacidad de habituarse entonces son bebés suplemente irritables entonces esto nos habla también de maduración cerebral la siguiente es la parte motora como les decía miramos tono de brazos búsqueda succión prensión toda la parte de orientación que se llama que es la respuesta a la cara la voz al sonido y se hacen algunas observaciones como qué tanto llanto tiene qué tan intenso es y qué capacidad tiene ese bebé para calmarse a sí mismo o qué estrategias en forma progresiva va necesitando para poder calmarse la regulación del estado nos habla de si es un bebé que cambia de estado continuamente o la mamá puede predecir si es los estados de los bebés de acuerdo a esos estímulos que le hagan y eso ayudaría a cambiar mucho la forma de manejarlo también observamos la respuesta al estrés que muecas hacen temblores recogitaciones hipos desviar la mirada para otro lado es decir como tratar de ausentrarse cambios en la coloración de la piel cambios en la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria con todo esto llegamos al perfil del comportamiento de los bebés y es la puerta de entrada para hacer una guía anticipatoria sobre temas como lactancia interacción social que tan capaz es nuestro bebé porque eso depende del temperamento de tolerar cierta cantidad de juego cierta cantidad de manipulación qué tipo de baño se le puede hacer a este bebé cuál es el umbral de estimulación de este bebé para así poderle manejar mucho mejor esto pues se hace guiado digamos uno va haciendo los ítems de acuerdo hay pruebas que se hacen con el bebé profundamente dormido o por ejemplo las pruebas de orientación o ciertos reflejos solo se deben hacer con un bebé que está tranquilo y alerta porque como sabemos los estados de comportamiento cambian las reacciones de los bebés y la respuesta inclusive a los reflejos hay algunas diferencias pues como ya les mencioné entre la escala del doctor Brasselton en la que en las segundas ediciones el doctor Nollente también participó y la escala de comportamiento neonatal estos son los libros de capacitación que tiene que hacer uno que tiene que haberse uno leído y estudiado para obtener la certificación en estas cosas la segunda el envío pues es desarrollado por un grupo de investigadores con el doctor Kevin Nogent y la doctora Liz Johnson que es la actual directora del Instituto Brasselton entonces yo quisiera mostrarles un poquito con algunas cosas cuál es el impacto que tiene hacer esta escala esta escala de observación del comportamiento neonatal en los bebés y aquí les muestro algunos artículos que se han publicado sobre eso de las cosas que se ha visto es que la observación del comportamiento neonatal aumenta la seguridad de la madre y del padre también aunque lo más estudiado es la mamá sobre todo en poblaciones vulnerables donde en mamás que están solas en bebés que no fueron de pronto muy deseados en mamás deprimidas mamás que se sienten muy inseguras mamás muy jóvenes y se les permite validar todas sus prácticas de crianza es un artículo que es muy bonito les recomiendo si lo pueden conseguir está en el journal 0 a 3 que es otra página chévere para seguir 0 a 3 0 to 3 que habla sobre cosas muy bonitas de crianza y de desarrollo neurocomportamental sabemos este es un estudio muy grande que se hizo en Noruega en el 2020 donde se tomaron 220 mamás 130 de ellas con sus parejas y se hizo la comparación entre unas mamás que se les hacía el envío y otros que no y se demostró que favorecía el vínculo el apego y obviamente al mejorar el apego se disminuye el maltrato o sea yo diría que esta es una intervención por excelencia para prevención de maltrato infantil aquí hay pues se sabe que hay ciertos riesgos hay bebés que son de mayor riesgo tanto social en poblaciones vulnerables en Estados Unidos pues se está haciendo ahorita mucho estudio en los migrantes en poblaciones con poco acceso a facilidades socioeconómicas y también niños con riesgo biológico como los prematuros y se ha visto que hay una correlación entre las respuestas del envío o sea la observación con el cortisol salivar y con el temperamento también se ha visto que tiene un impacto muy grande en la regulación de los papás así como hablábamos de unas siglas AMOR amor en los bebés los papás también las familias están en una etapa de muchas necesidades y una adaptación muy grande y necesitan pues regular su afecto para estar abiertos al bebé que se habían imaginado versus el bebé real que tienen en ser capaces de entender qué es lo que su bebé les está diciendo como una persona o sea que ya es un ser humano y que tiene pensamientos y que tiene formas de signos que tiene y esto al entender uno esto pues es más capaz de responder a las señales del bebé muchos estudios es tal vez una de las áreas más importantes es sobre la disminución de la depresión postparto este es un estudio que se hizo también se publicó en el 2020 donde se hace seguimiento a mamás con síntomas depresivos y se observa que comparando los que no se les hizo con los que se les hizo hay disminución de síntomas depresivos hay disminución del estrés parental hay mayor apego en el vínculo y mayor confianza en las prácticas de cuidado y también encontraron en este estudio que mejoraban las habilidades cognitivas a los seis meses esto se implica se explica porque un bebé que está más conectado con sus papás pues tiene mayor estímulo y va a tener mejores habilidades cognitivas nuestro estudio sobre la disminución de la depresión postparto y una de las cosas que se usa en el Brigham and Women Hospital que es el hospital de partos pues de las mujeres embarazadas y los partos de la facultad de medicina de la universidad de Harvard a todos los bebés que han estado en la unidad de recién nacidos a la salida se les hace la observación del comportamiento neonatal porque se ha demostrado que esto además de que da más confianza a los papás para cuidarlos que les permite observar que su bebé tiene una cantidad de habilidades además de los retos que ya tiene pero que es un bebé capaz ustedes saben que los bebés prematuros siguen siendo vistos como prematuros 18 años después entonces esto le da una cantidad de estrategias a los papás para cuidar a su bebé y tal vez es de las cosas en las que me parecería muy interesante trabajar aquí en el país y es hacer esto en las unidades de recién nacidos esta es una herramienta usada en programas de salud por ejemplo en el Reino Unido que ustedes saben que no todas las mamás y los bebés tienen acceso a los pediatras desde el primer día de vida son visitados por unas personas capacitadas en el envío en la observación del comportamiento natal que son personas capacitadas en detectar cosas en los niños y dar una consejería muy 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 basada en la evidencia científica a estas mamás entonces el uso de esta herramienta ha sido utilizado también para como diferentes profesionales para hacer puerta de entrega de crianza y tomar y y hacer efectos sobre los fantasmas de la crianza que es como todas esas cosas que traen los papás sobre la propia crianza y que se le atribuyen a veces de forma equivocada al bebé que tenemos al frente en Estados Unidos y en el Reino Unido también se ha visto que ha habido cambios en las políticas públicas como les digo todas las personas que van a las casas de las mamás todas en todo Reino Unido están capacitadas en la observación del comportamiento neonatal y en los centros de atención a las mamás también se les hace esta intervención a todas las personas hace tres años tuve la oportunidad de recibir la certificación y creé un proyecto que se llama Conocer tu bebé Conocer con S por ahí alguien me dijo alguna vez que estaba mal escrito pero conjuga no solo saber sobre nuestro bebé sino entender a nuestro bebé como un ser como un ser humano con capacidades con retos y con su propia individualidad en la primera foto en la imagen de mi página de Instagram los invito a que lo conozcan mi sueño pues es poder con contenido llegar a mamás que pronto no sea fácil que tengan el acceso al conocimiento hablo con otros profesionales a través de en vivos y esto ha sido muy interesante voy a la casa de estas personas y se tratan temas que en la consulta pediátrica son difíciles de hacer por falta de tiempo todos sabemos lo difícil que es a veces enfrentar una mamá con un bebé que está excesivamente irritable excesivamente llorón y que a los papás les cuesta trabajo entender ese llanto es tal vez la razón más frecuente por la que me llaman o el impacto que tienen las mamás deprimidas pero así sea un bebé que lo leemos como normal es un bebé que tiene una cantidad de cosas que resulta muy interesante verlas sabiendo todo esto sabemos entonces lo que quisiera que nos lleváramos a la casa el día de hoy es que en los últimos 100 años ha habido una cantidad de descubrimientos científicos que hoy nos parecen como normales pero que antes de eso no existían y que sabemos que todas estas cosas permiten entender a los bebés como seres únicos con capacidades de comunicación de interacción con retos y con grandes habilidades sabemos también con esto que cuando los padres y cuidadores son capaces de interpretar todas estas características en su bebé favorece el vínculo y esto tendrá un efecto positivo en la salud mental y física para toda la vida una prueba de esto es todo lo que se sabe hoy en día sobre los efectos físicos del estrés tóxico y que la observación del comportamiento neonatal conocida en inglés como MBO le da a cada bebé una voz y una individualidad que permite que muestre su estilo personal su temperamento desde el momento en que nace desde el año pasado estoy trabajando con este grupo del hospital de niños de Boston psicólogas terapeuta ocupacional pediatras tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer curso en español con un grupo de terapeutas de Oaxaca fue muy enriquecedor muy bonito de hacer y ya pues estaba planeando para el año entrante si ustedes entran a la página aquí pueden escanear el código del Braselton Touchpoints Organization donde van a poder ver para abril del año entrante y octubre del año entrante se van a hacer los primeros cursos online en español y pues estoy muy orgullosa de participar en este proyecto y bueno esto era lo que tenía para decirles estoy súper abierta a las preguntas que tengan me encantaría pues saber qué opinan y qué dudas podemos responder entonces Natalia si quieres Natalia pues muchísimas gracias súper o sea no sólo lo bonito y lo importante sino yo creo que nos abre como otra perspectiva de la visión y el enfrentamiento efectivamente hacia lo que es ese neonato y cómo cómo leerlo cómo entenderlo cómo comunicarnos con él cómo poder empoderar a esa mamá cómo cómo aparece ahí cómo conocer a tu bebé que yo creo que que si bien las mamás lo hacen bastante bien pues esa ese proceso de entender esa comunicación y poder facilitarlo porque yo yo diría que a veces lo que nosotros hacemos es entorpecer ese proceso creyendo que sabemos un poco más que esas mamás o que esos bebés y tal vez no interpretando de manera adecuada eso que nos quieren transmitir y vuelvo y lo digo tanto mamás como bebés entonces pues me parece que realmente es una visión muy interesante muy bonita y me llama mucho la atención y yo diría que para muchos también es que muchos de estos comportamientos que a veces nos parecerían que fueran comportamientos de patologías como cólicos o como que el niño está irritable o que el niño no quiere comer pues en realidad es una manera de que ellos se están comunicando y que nos están diciendo otras cosas y posiblemente nos van a nos van a a el enfoque va a ser súper diferente e inclusive podríamos hasta llegar a cuadros de hacer cosas diatrogénicas que los bebés no necesitan simplemente porque no estamos leyendo bien esto entonces pues me parece que es súper bonito te voy a aquí a leer un poco de los comentarios que hemos tenido porque me parece que hay unos comentarios muy chéveres de gente que además de eso tiene mucha experiencia en la consulta te doy la palabra que te veo que estás haciendo de manos bueno ahora que lo mencionaste se me pasó el tema de hablar del cólico del lactante el cólico siempre lo hablo así eso daría como para mucho y hablar del llanto del lactante y insisto nuevamente en dos cosas uno en que despatologicemos los signos de 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 digamos de que el bebé está tratando de adaptarse que le quitemos esa connotación de patología y lo miremos como intentos por mejorar del bebé y lo segundo es que tratemos de quitarnos ese papel nosotros como de formulador de recomendaciones y entender como decía Natalia ahorita y tal vez la enseñanza más grande del doctor Brassleton es que los que saben sobre sus bebés son los propios papás totalmente de acuerdo aquí pues dice bueno Ivonne Aldana pregunta que cómo certificarse yo creo que tú al final nos contaste y nos mandaste pues ese código QR y pues chévere que seas tú la persona que tiene la experiencia y que además de eso hizo ese proceso de formación Felipe Roballo dice que felicitaciones que le encantó ahí está Sara Bernal que hace días no nos vemos que le le encanta que qué información tan valiosa y que es supremamente importante Alberto Vélez también nos dice que muy interesante aquí Andrés Portilla pregunta que si se puede aplicar a neonatos pretérmino o a partir de qué edad bueno el sistema de observación del comportamiento neonatal se aplica a partir de las 37 semanas pero hay una capacitación especial para los niños pretérminos inclusive el trabajo grande de la doctora Heidi Alts es un programa que se llama NIDCAP y es la mayoría de las unidades de recién nacidos de pronto Natalia tú sabes sobre eso es como una es un protocolo de atención basado en el comportamiento y en la individualidad del comportamiento de los bebés prematuros hay una capacitación que es digamos ya para los bebés de alto riesgo como los prematuros pero sí se podría hacer con respecto a lo que me decía pues les dejé efectivamente pueden entrar a la página del Touchpoint de Brasley Institute ahí van a encontrar toda la información no sé si ya estén abiertas inscripciones probablemente hasta final de año porque esta semana pasada estábamos cuadrando todas las fechas para que las personas que los vamos a dictar estemos disponibles pero seguro que en enero y febrero va a estar ahí o si no a través de mi página de conocer tu bebé les podría dar más información pero qué más rico sería que todos supiéramos sobre esto y a ti Natalia te lo dije el otro día que hablábamos sería espectacular que como parte de el entrenamiento de los residentes que es lo que sucede con los residentes de pediatría del Boston Children's Hospital todos recibieran una capacitación de todo esto sí me parece maravilloso y efectivamente yo pues digamos que desde el punto de vista neonatal ya en la unidad de recién nacidos y tú lo dijiste las unidades que nosotros vivimos como estudiantes como residentes pues no son ni no hay punto de comparación de lo que son actualmente y de hecho lo que uno puede ver acá en Colombia que si bien como lo dice la doctora Lida que ahí le veo un comentario que me parece súper interesante que tiene que ver con programa canguro si bien nosotros arrancamos con eso a veces nosotros inclusive limitamos tiempos de canguro pues como ponemos horarios y eso pues no son no es lo ideal en estos procesos de vínculo y de apego y precisamente pues ya eso tiene números tiene estadísticas pero tiene estudios en donde vemos que cuando la mamá y la familia la abuela el hermano el papá están incorporados en este cuidado de este neonato enfermo ya sea prematuro o no pues realmente el pronóstico va a ser muchísimo muchísimo mejor de la misma manera también pues se sabe que uno debe aprender efectivamente a leer a estos a estos prematuros porque también estos prematuros pues demuestran diferentes tipos de conductas que son importantes en lo que nos están diciendo de por ejemplo de escalas de dolor que ya se están aplicando y ya se entiende que efectivamente no es solo que esté taquicárdico o hipertenso sino que frunce el seño que la carita cambia pues son esa cantidad de cosas que realmente nos dicen que tiene pues muchas más más cosas ahí entonces dice la doctora Elida la experiencia a ver perdón aquí lo lo agrandamos entonces dice que importante ser visible al bebé como un ser como como un ser con toda la capacidad de comunicación que debemos aprender a entender y ella trabajando en el método madre canguro insistiendo en cero separación que eso es clave definitivamente y no solo cuando es prematuro en términos generales el bebé pues debe estar y el binomio debe estar junto y ahora que estamos metiendo tanto al papá también porque eso es otra cosa que tampoco la teníamos contemplada e inclusive socialmente lo sacábamos nosotros mismos y los papás pues son parte de este proceso y también el resto de la familia entonces eso es supremamente importante por acá veo a la doctora Ana María Bertolotto dice muchas gracias ¿cuánto dura la observación presalida de la que hablaste si la hace alguien calificado? esta evaluación es una cosa bueno primero siempre no es una evaluación exactamente porque evaluación le dice a uno está algo bien más y no es una observación yo sé que esto parecería como un tema como muy finito pero es que se trata de ver y parte del espíritu de la observación es lograr el mejor desempeño de su bebé del bebé para que los papás lo vean esto es una cosa de 15-20 minutos uno no está obligado a hacer todos los ítems porque depende mucho del estado de comportamiento que tenga el bebé hay bebés que nunca se despiertan o sea que uno que los estímulos que uno le va a estar que le está haciendo para despertarlo quitarle la ropa el pañal y todo eso a pesar de eso están dormidos ¿qué te está diciendo ese bebé? no estoy listo para estar contigo no puedo actuar o lo contrario no paran de llorar a pesar de que existen descritas unas maniobras de consuelo este bebé no responde adecuadamente o no adecuadamente es su forma adecuada de responder pero tú no puedes hacer todos los ítems pero es una cosa muy cortica de 15-20 minutos digamos cuando yo voy a las casas de las familias lo vamos observando pero en lo que nos quedamos es conversando diciendo quién es el bebé cómo podemos ayudarle cómo lo podemos estimular qué cosas estamos haciendo de pronto en las que no estamos respetando su umbral de estimulación y también es una oportunidad para que la gente hable de lo que fue su crianza de todos esos fantasmas que traemos de atrás digamos que la intervención es una intervención corta pero uno podría quedarse hablando de este tema pues yo por lo menos podría quedarme hablando de este tema todo el tiempo del mundo muy chévere bueno aquí hay una pregunta que me parece maravillosa porque claro todo lo que tiene que ver con caras y cuando uno tiene un neonato y cuando uno ha lactado digamos y apenas nace que es lo ideal que estamos fomentando mucho esa yo digo que esa mirada que cuando uno tiene su bebé encima que eso no tiene precio o sea que eso es ojo con ojo y cuando uno lo está lactando y lo mira uno con ese amor eso es una cosa que no tiene uno no lo puede describir lo que uno siente en ese momento que es uno pues por lo menos a mí personalmente me pasó que yo decía bueno ¿por qué no tuvo este bebé antes? porque este es un amor totalmente incondicional y que pues literalmente uno si da la vida por sus hijos entonces la doctora Ebonaldana pregunta que qué opinión tiene frente al posible impacto de la pandemia por el uso de las mascarillas que realmente hacen que uno no pueda tener porque en las instituciones de salud pues en este momento todavía es obligatorio tener ese contacto ese uso de la mascarilla permanentemente que uno entiende pues que inclusive está desde el punto de vista de normatividad entonces ¿cómo sería ahí o qué recomendación se daría? Bueno si ven una una diapositiva que puse sobre las las primeras intervenciones que hice en las familias pues estoy con tapabocas es sorprendente o sea a mí siempre yo no sé si es que yo pues como tengo una cara así como expresiva y con los ojos y todo eso pero era impresionante como a pesar del tapabocas los bebés me sonreían me seguían con la mirada hacían una cantidad de cosas que yo era sorprendida solamente hasta hace como dos meses comencé a hacerlo sin tapabocas con un poquito de digamos de resistencia porque siempre uno está como muy acostumbrado pero es increíble como los bebés o sea le da uno la impresión de que el bebé no solamente mira la sonrisa de uno sino que mira toda la expresión de la cara y aún así es capaz de captarlo uno de los de los de los puntos que he aprendido mucho eso es una cosa que se llama intersubjetividad yo no sabía mucho sobre esto y es que no solamente el bebé se relaciona uno se relaciona con el bebé sino que el bebé es capaz de producir respuesta en uno y eso es lo que es la sonrisa que tú decías Natalia ahorita o la mirada de ese bebé que tiene en uno y es que a uno lo está llamando y le está provocando como tener una respuesta la mueca que hace un bebé de sonrisa es la mejor demostración de que ese bebé te atrapó porque para ese bebé lo más importante es el estímulo de estar en contacto contigo y estar en contacto con tu sonrisa y que le sigas hablando porque así como decíamos que la primera tarea de un bebé de los tres primeros meses la primera tarea comportamental que tiene es adaptarse la segunda tarea a partir de los tres meses va a ser que tú te enamores de él que eso es muy lindo como pues de aquí en adelante pero que un bebé logre que uno se enamore eso es puro trabajo de ese bebé y aún con tapabocas se logró sé que hay muchos efectos del tapabocas ya en niños más grandes y en niños escolares y todo eso sobre el tema de la empatía y de ver las caras de las personas pero pues con los bebés a mí me sorprendió muchísimo sí de acuerdo y lo que las mamás sienten cuando uno les da ese como que no es lo que hagan lo que uno dice sino es como cada una sabe que puede manejar a su bebé inclusive cada bebé es diferente inclusive como uno lo ve con familias de bebés de embarazos múltiples la mamá su comportamiento es súper diferente así sean gemelos idénticos en cada uno de sus bebés porque ella los conoce de una manera diferente y ella sabe quién es el que estaba de un lado y quién es el que estaba del otro el cual tiene cuál tal estado de ánimo entonces realmente ahí uno también tiene que es bonito porque uno ahí también aprende aquí también nos dicen que pues Sandra Tuirán que también pues trabaja mucho con canguro y con neonatos ella dice que no solo los recién nacidos también a los padres y su crianza para entenderlos porque ahí hay una cosa que es clave y es que también hay unos factores culturales que uno también tiene que entender no necesariamente lo que para uno es digamos que no tenía la cámara prendida lo que para uno puede ser muy normal ¿sí? posiblemente para otra en otra cultura o en otro ámbito dentro de Colombia o inclusive en Bogotá pues puede ser súper diferente en la manera como manejan a su bebé Sí, mira mira tan interesante hay unos estudios de la observación del comportamiento de una natal donde se comparan culturas y se comparan también como estratificación social y se mira por ejemplo hay un estudio de digamos de grupos sociales o como hay un estudio reciente en Pakistán donde lo más impactante en el envío para los papás era ver que su bebé fuera fuerte en otras partes por ejemplo a las personas más educadas y todo les parece que lo más importante es que su bebé sea inteligente entonces les encanta cuando el bebé lo sigue con la mirada y oye y hace ese tipo de cosas pero lo que es importante para cada cultura y para cada sociedad es muy diferente y en estas sociedades por ejemplo como las que le comento de Pakistán donde los niños se mueren pues ver un bebé que y muchas veces se mueren y esa es una de las razones para que los papás traten de no hacer un vínculo muy pegado con ellos porque para qué me encuro si este bebé se va a morir en algún momento pero cuando son capaces de ver que se ve que bien es fuerte que puede sostener su cabeza que tiene fuerza en sus brazos que tiene su reflejo de prensión fuerte la succión todo eso eso mejora muchísimo el vínculo entre estas familias bueno pues yo no veo más comentarios me parece que ha sido súper enriquecedora súper positiva esta charla porque además de eso se sale de muchas de las cosas a que a veces yo digo que son tan tan moleculares y pues a mí me gustan estas estas temáticas que no son tan 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 de biología molecular que si bien es importante pues tal vez hay mucho de lo que nosotros podemos impactar en las familias simplemente entendiéndolas entendiendo a los bebés viendo otra otra perspectiva entonces pues yo sí creo que que ha sido una charla maravillosa hemos aprendido muchísimo yo creo que todos muchos de nosotros quedamos supremamente antojados de de podernos certificar entonces pues afortunadamente ya es una realidad no es que nos digan ahora le toca aunque si no le toca irse a Boston pues yo creo que nos sacrificamos muchos de nosotros pero si no en marzo del 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 20 tenía ya todo eso para hacer ese punca yo pandemia entonces entonces pero también y yo quiero pues hacer ese ofrecimiento que tal vez no sé si me estoy equivocando o no pero todo el apoyo por parte de la sociedad colombiana de pediatría regional Bogotá para estos procesos de apoyo en certificaciones yo creo que todo lo que tenga un aval científico y académico por sociedades científicas o por instituciones de educación yo creo que es muy fuerte claramente pues ya lo tiene pues porque obviamente tiene todo el bagaje de de todos los antecedentes que tú nos contaste pero lo que nosotros podamos hacer para apoyar o generar un grupo o o o digamos que difundirlo más yo creo que que es una cosa que que es supremamente importante me interesa también como tú lo decías para nuestros residentes porque pues es una mirada que que es necesaria que va un poco más allá y que yo creo que dentro de los procesos que estamos trabajando de de formación integral y componentes socio humanísticos en los procesos de formación del recurso humano en salud pues claramente esto esto pues va va muy encaminado a lo que nosotros estamos pensando para nuestros estudiantes y futuros pediatras bueno yo yo me pongo a la orden y te lo dije el primer día que hablamos yo me pongo a la orden yo creo que o sea mi mayor interés es ese que tú estás diciendo en que los pediatras pensemos de otra forma cada día están apareciendo más coach de todo tipo de cosas que solo que se están encargando de hacer la puericultura y el manejo de sueño alimentación etcétera y de crianza y el primer contacto de recomendaciones de crianza somos los pediatras y tenemos que aceptar que no sabemos y que parte de la capacitación universitaria tiene que ser cosas como esta y pues yo me pongo a la orden si a través tuyo puedo lograr hablar con más decanos de facultades y todo y me encantaría me pongo a la orden de dar esta charla o hablar sobre estos temas con residentes donde quieran y con pediatras súper chévere no súper bienvenida y seguimos en contacto si alguien tiene alguna pregunta o comentario abrir sus micrófonos y si no pues yo creo que ya estamos con el tiempo que y ya pues yo creo que pues ha sido supremamente enriquecedor muchísimas gracias de verdad Catalina bueno muchas gracias a ustedes a todos por oír este tema y por interesarse en esto y pues cualquier cosa a través de mi página conocer tu bebé estoy a la orden para para la opiniones o dudas o ver niños que estén interesados en esto bueno muchísimas gracias bueno muchas gracias que estén muy bien todos bueno hasta luego buen fin de día gracias